Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, Miraculous, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde hay o mal ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri! Hoy presentamos Marinette y Edrian tienen una cita. ¡Ay, Tiki! ¡No me ha llamado! ¿Será que desistó de salir conmigo? ¡Vamos, Marinette! ¡No seas pesimista! Verás que pronto te llama. ¿Y si no lo hace? ¡No! ¡Él me va a llamar! ¡Sí, seguro me llama! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Porfis! ¿La llamo o no la llamo? La llamo... ¡No! ¡No la llamo! ¡Por favor, Edrian! ¡Ármate de valor y llámala! ¿Qué esperas? Parece mentira que seas tan valiente y arriesgado como Cat Noir y como Edrian. Te lo piensas tanto solo para pulsar un botón. ¡Eso es! ¿Y si voy a verla como Cat Noir y la invito a salir? ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Marinette está esperando que Edrian la invite a salir, ¿no, Cat Noir? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Ay! ¡Por qué me cuesta tanto! ¡Pero tal vez ella me llame primero! ¡Sí, claro, claro! ¿Quién es el hombre aquí? ¡Te toca dar el primer paso! ¡Oh! ¡No sé! ¡Realmente no sé! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Disculpa! ¿Marinette? ¡Hola, Edrian! ¡Qué suerte de que te encuentro! Porque recién estaba pensando en llamarte. ¡Ah! Pues yo... También estaba pensando en llamarte. Es que verás, Marinette, quisiera saber si... ¿Te gustaría que fuéramos a tomar helado juntos? ¿Te apetece? Pero si estás ocupada, podemos dejarlo para otro día. O sea, no hay problema. Yo entiendo que... ¡No, no, no! Sí, yo realmente no tengo nada que hacer. Me encantaría ir a tomar un helado contigo. Pues entonces vamos. Bueno, aquí estamos. Esta es mi heladería favorita. Sí, y tú, Marinette, estás muy bonita. ¡Ah! Gracias, tú también. Tú siempre estás precioso. ¿Qué? No, nada. Es que hoy es un día precioso, ¿no crees? ¡Ah! Sí. Ah, a propósito, Marinette. Ah, yo llevo días pensando y buscando las palabras para decirte que... ¡Hola! ¿Qué van a pedir? Bueno, a mí me apetece un rizado de fresa con chispas. Y a mí, póngame uno de vainilla, por favor. Ah, claro. Enseguida vuelvo. Bueno, Adrian, ¿en qué nos quedamos? Me ibas a decir algo, ¿no? Sí. Es que, Marinette, yo estoy... Bueno, no sé cómo decírtelo, pero es que como que yo... Aquí están los helados. ¡Ah! Disfrútenlos. Sí. Gracias. Bueno, ahora no más interrupciones. Dime lo que querías decirme. Ay, Marinette. Yo... Yo quisiera decirte que... ¿Eh? ¿Qué fue eso? Parece que... ¿Alguien necesita ayuda? Sí, pero... Me ibas a decir algo, ¿no? Ah... Ah... Sí. Ah... Bueno, ah... Espera un momento. Creo que... Sería bueno acompañar los helados con unos smoothies. Ah... Voy por ellos. Enseguida vuelvo. No te vayas. ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Ya voy! Que no se puede tener una cita de tranquila sin que aparezca un villano, ¿no? ¡Tiki! ¡Transformación! ¡Tiki! ¡Monta! Estoy cansado de ser un simple camarero. Todo el mundo me maltrata y me desprecia. Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. Pero al camino debes traerme los milagros. ¡Voy a acabar con todos los ricachones de esta ciudad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tan rápido, moños rojos! Esta ciudad tiene dos superhéroes que no te dejarán hacerle daño a nadie. ¡Ja! ¿Dos superhéroes? ¡Ja, ja! ¿Y dónde está el otro? Porque yo solo te veo a ti, bichito rojo. ¿Eh? ¿Dónde está Cat Noir? ¡Uy! Siempre llegando tarde. ¡No importa! ¡Conmigo es suficiente! ¡Prepárate porque llegó tu fin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No podrás detenerme! ¡Aaah! ¡Hola, Bokabu! Escuché que había una damisera en peligro y vine corriendo. ¡Oh, Cat Noir! Tú siempre llegando tarde, ¿no? Disculpa, bichito. Es que estaba en una cita. ¿Cómo? ¿En una cita? ¿Con tus amigos, no? No, no, no. Con una chica. ¡Fanfarrón! ¡No te creo! ¡Hey! ¡Déjense de teatro! ¡Y peleen! ¡Aaah! ¿En serio? ¿Estás saliendo con una chica? Sí, pero... tus ojos... tus ojos me recuerdan a alguien y... creo que... ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera! Tengo algo que resolver. ¡Amuleto Encantado! ¡Aaah! 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 ¡Ven, ven! ¡La próxima me la pagues! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Qué chica tan ruda! Eres tan... Eres... Eres tan... ¡No sé cómo decirte! ¡Oh! Estoy tan confundido... que... ¡Oye! ¡Déjate de romanticismo! ¡Que ahora tienes novia! ¡Me voy! ¡No! ¡No te vayas! ¡Yo! ¡Wow! Cuando estoy cerca de Ladybug me siento tan nervioso como cuando estoy con Marinette. ¿Qué me está pasando? ¿A cuál debo seleccionar? ¡Eh! ¿Qué me pasó? ¿Qué hago aquí? ¡No te preocupes! Solo vuelve a tu trabajo y recuerda que toda profesión por muy simple que parezca es muy importante y necesaria. Y tú, amiguito si te ha gustado este video y quieres ver más episodios de Ladybug y Cat Noir o incluso Marichat entonces dale like a esto y cuando lleguemos a los 150 likes nos veremos. Ahora tengo que irme. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós!